29 de junio, día del Papa se recuerda a San Pedro y a San Pablo como dijo el Papa Francisco recordando esa fecha que hay que tener puentes de unión y esperanza sin olvidarse de la realidad y los sueños como dijo el Papa Francisco todos tenemos un ojo de madera y un ojo de vidrio en el ojo de madera vemos la realidad mientras que en el ojo de vidrio vemos los sueños muchas gracias gracias